Viene viviendo una situación muy compleja la industria nacional en general, en particular Electrolux, hubo un intento de la empresa por despedir a 240 operarios, hubo una negociación con el gremio, en definitiva se terminaron expulsando a 20 trabajadores, algo lamentable, pero a partir de ahí se comenzaron a vivir sucesos que ya rayan la verdad lo absurdo, que le costó la vida a un delegado de la UOM, falleció de un paro cardíaco, la ambulancia que iba a la empresa no pudo llegar con la velocidad que tenía que haber llegado porque había un piquete, este piquete era hecho por agrupaciones políticas de la izquierda que defendían la posición de esos 20 operarios expulsados de 3 de ellos. Hubo un piquete, durante 10 días no dejaban entrar los insumos para producir, Electrolux que había amenazado de irse del país, es una firma sueca, sus CEOs son brasileros, estaba amenazando con irse, durante 10 días la producción parada por este grupo de agrupaciones políticas. Había motivo, 20 despidos tengo entendido. Sí, pero había habido dos asambleas en la empresa donde se dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un paro por la reincorporación de estos 20 compañeros? ¿O nos quedamos en el mole y bueno, tratamos de que la empresa no se vaya y perdamos 900 trabajadores? A ver, entre 20 tipos. Digo yo, a ver, yo diría... Entonces, bueno, paramos y la empresa te dice, bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Sí, 20 por 900. Y dejar 900 tipos en la calle. Yo, bueno. ¿Vos qué hacés? No, yo paro y no aflojo hasta que reincorpor a los 20. Yo, yo es lo que quería. A ver, y la empresa se va. ¿Y vos te crees que porque entré a trabajar no se va él si se quiere ir? No, bueno. Porque si no quedamos en el discurso de... A mí, yo no comparto a Mel Fradi haciendo discurso. No, no, pero no es de... Carlos Mel Fradi haciendo discurso, viste. Hay una agrupación... Coincido con vos. Hay una agrupación de izquierda, del frente de izquierda, que por una cuestión electoralista, político, ¿qué? Decide con militantes de afuera ir y cerrar la puerta de una empresa. ¿Y que Danone lo fue a enfrentar? ¿Quién es Danone? No, este... Don Nilo. Don Nilo. Ah, perdón. Danonino. Danonino. Danone me salió... Bueno, ¿cómo se llama? Don Nilo. Don Nilo, ahora mismo. El presidente de la Provincial. ¿De qué nos vestimos? A ver. Digo, a ver. Para salir un poquito de esto... Igual y me... Para salir un poquito de esto, yo te digo... El viernes hubo... Para salir un poquito de esto, hay un problema mayor. Un dato, porque... El viernes hubo una conferencia de prensa en la UOM, donde fueron los delegados de Electrolux. Sí. Y los delegados... Yo pude hablar con los delegados. Decían... No, la verdad que nosotros apoyamos a los 20 compañeros que echaron, de los cuales 17 terminaron yendo al velorio del delegado que murió en la empresa. Sí. Entonces dijeron, nosotros hablamos de la situación. Se hizo una votación y la votación dijo, no vamos al paro.